Hola, soy Joel Weissman, el Secretario Académico de la Licenciatura en Economía Empresarial de la Universidad del SEMA. Un licenciado en Economía Empresarial básicamente lo que va a estar haciendo es utilizar la información para poder tomar decisiones. Esa es la principal diferencia que hay con un licenciado en Economía. El licenciado en Economía va a apuntar su carrera a la investigación, pero el licenciado en Economía Empresarial va a utilizar esas investigaciones para trabajar en la calle, para poder aplicar esos conocimientos, para poder asesorar y tomar decisiones que generen valor en las organizaciones y en las personas. Para eso, lo que necesita un licenciado en Economía Empresarial son sólidos conocimientos de modelos económicos para entender el comportamiento de los agentes, pero también lenguajes. ¿Qué lenguajes son estos? La contabilidad, porque la contabilidad nos va a dar la información para poder entender el lenguaje de las empresas. Matemática, porque con la matemática vamos a estar modelizando y vamos a estar haciendo modelos financieros. Y básicamente la utilización de la estadística para poder proyectar flujo financiero. Principalmente porque vas a tener contacto directo con profesores e investigadores. Eso va a facilitar mucho tu inserción, tanto en el campo académico como en el campo laboral. Además, la Universidad del SEMA está entre las mejores universidades del país y es reconocida a nivel internacional. Nosotros vamos a estar locos con profesores y analistas alámicos. Y ahora sí.